Los call centers es considerado uno de los sectores que más plazas de empleo están generando. Actualmente una nueva compañía se instalará en el país y que va a generar 6.000 nuevos empleos directos de capital norteamericano con una inversión entre 300 a 400 millones de dólares. Tenemos previsto el ingreso de una nueva compañía que se estima va a generar más de 6.000 empleos directos en nuestro país. Es una empresa muy grande de capital norteamericano que está en negociación de instalarse en nuestro país. De tal manera que eso es una buena noticia en vista de que es el trabajo del futuro. Es el trabajo que tiene que ver con mayores niveles de ingresos para la clase trabajadora y lo que estamos planteando desde la perspectiva sindical es el respeto a las normas de salud y seguridad laboral que todo capital que invierte en Nicaragua debe de cumplir. Eso dice la constitución y dicen los convenios internacionales. Por lo tanto toda esta inversión es bienvenida, sea de China, sea de Rusia, sea de Europa y si es de Estados Unidos pues también es bienvenida en el marco del respeto a las normativas del derecho que tenemos los trabajadores. Ruiz manifestó que la inversión extranjera dinamiza la economía. Establece mecanismos de fuentes de empleo, no solo para el que va a estar directo sino también en infraestructura, en medios, equipos que tienen que instalar estas empresas. Hemos tenido también la información de que en otros rubros de la economía hay niveles de crecimiento importantes, por ejemplo lo que tiene que ver con minas, lo que tiene que ver con la pesca, tabaco y fundamentalmente en sectores también vinculados a la palma africana. Eso son buenas noticias porque no son los sectores que estaban repuntando y ahora en esto de la crisis pues comienzan a emerger como una alternativa importante en la generación de empleo. Los call centers están generando en la actualidad unos 12.500 empleos. Noticias 12, Darlen Tellez.